Bueno, el doctor Manuel Ernesto Salinas, su especialidad es en ginecología y obstetricia. Vamos a tener el tema de diabetes y embarazo. Su subespecialidad es en medicina materno-fetal. Tiene una maestría en gestión hospitalaria. También tiene diplomado en desarrollo de competencias gerenciales y en prevención prenatal y discapacidad. Es el jefe de enseñanza de ginecología y obstetricia del Hospital Materno Infantil de la Primero de Mayo del Seguro Social. Y además el doctor es tutor clínico para la residencia en especialidades de ginecología y obstetricia y es médico agregado del servicio materno-fetal del Hospital Primero de Mayo del Seguro Social. Además el doctor ha asistido a diversos congresos de acuerdo a su especialidad. Es investigador y ha recibido reconocimientos y publicaciones, entre ellos el Journal de Oncology. Le damos la más cordial bienvenida al doctor. Buenos días a todos, doctor Montoya. Muchas gracias por la invitación, doctora Catiu. Para mí es un honor estar aquí este día iniciando las celebraciones de la Semana del Médico. Definitivamente nosotros como médicos nunca dejamos de ser estudiantes. Es mentira que cuando nosotros íbamos en el internado en el año social decíamos, esto ya se va a terminar. Es mentira. Después viene la residencia, viene la especialidad, la subespecialidad. Y si uno quiere ser un buen médico siempre tiene que estarse actualizando y siempre tiene que estar leyendo. Porque creo que la medicina que nosotros aprendimos cuando éramos estudiantes ha cambiado completamente y ahora es otro enfoque el que se le da a la medicina. Así es que les agradezco por la invitación. Es para mí un honor venir a compartir un poquito de lo poco que yo sé. Cualquier duda que tengan, al final de este bloque creo que se van a hacer las preguntas. El tema se titula Diabetes, Méditos y Embarazo. Como sabemos, la obesidad, la diabetes y la hipertensión son una de las grandes pandemias que tenemos en este momento y nuestras embarazadas no se quedan atrás. Además, si ustedes ven en la consulta, en sus consultas privadas o en sus consultas externas de sus hospitales un gran número de pacientes que ustedes evalúan tienen problemas de obesidad, tienen problemas de resistencia a la insulina y por lo tanto en algún momento van a desarrollar diabetes en el embarazo. ¿Cuál es el contenido que vamos a desarrollar este día? Vamos a ver un poquito de la patogenia, los factores de riesgo, el diagnóstico, el manejo, cuándo vamos a finalizar la gestación y cuál va a ser la atención postparto. Nos vamos a centrar más que todo en esto porque creo que la fisiopatología y todo esto ya es algo que la gran mayoría dominamos. Entonces, el pronóstico materno y fetal en embarazos afectados por diabetes pregestacional ha mejorado dramáticamente durante el último siglo con la disponibilidad de la insulina y la implementación de un control glicémico intensivo. ¿Cuáles son las claves que yo voy a buscar en el manejo de los embarazos, lograr y mantener un excelente control glicémico, evitando la hipoglicemia y la cetoacidosis diabética, detección, seguimiento e intervención para complicaciones médicas maternas y comorbilidades, por ejemplo, retinopatía, nefropatía, hipertensión, enfermedad cardiovascular y enfermedad tiroidea, así como complicaciones obstétricas, por ejemplo, náuseas, vómitos del embarazo, preclamse y parto prematuro. De hecho, ahora el antecedente de una paciente que haya tenido diabetes gestacional es un factor de riesgo muy importante para que ella pueda desarrollar diabetes en el futuro e hipertensión y además enfermedad tiroidea. Detección y seguimiento de las complicaciones fetales, por ejemplo, anomalías congénitas como macrosomía, polidramios, muerte fetal y anticipación de complicaciones como, por ejemplo, morbilidad respiratoria, o sea, taquidnea transitoria del recién nacido, o síndrome de distrés respiratorio, traumatismo del nacimiento o hipoglicemia neonatal. Alrededor del 7% de todos los embarazos se van a complicar con diabetes. De este 7%, el 86% va a corresponder a diabetes mellitus gestacional. De ahí la importancia que yo pueda hacer un adecuado tamizaje y un adecuado diagnóstico temprano. Una de cada seis mujeres embarazadas se van a ver afectadas por la diabetes gestacional. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si yo la detecto a tiempo, puedo iniciar el tratamiento y prevenir algunas de las complicaciones que ya les mencioné. Entonces, ¿cómo se va a definir la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a los carbohidratos que se diagnostica o se desarrolla durante el embarazo, independientemente de la edad gestacional. Esta definición se queda corta porque probablemente van a haber muchas pacientes que ya sean diabéticas y no han sido diagnosticadas y por cuestión de cuando nosotros les mandamos el primer perfil prenatal, ahí diagnosticamos o identificamos una glicemia elevada. Tenemos la diabetes pregestacional o manifiesta llamada overdiabetes, que esta se diagnostica antes de las 15 semanas. Si yo encuentro una paciente que yo le tomo una glicemia en ayunas antes de las 15 semanas de embarazo y esta me sale arriba de 126 miligramos sobre el silitro, yo puedo decir que esta es una diabetes manifiesta que no se había diagnosticado y yo la acabo de detectar en el embarazo. Por lo tanto, ustedes, como pueden ver, aquí la definición de diabetes gestacional es cualquier grado de alteración que se desarrolla o se diagnostica durante el embarazo independiente de la edad gestacional. Pero este término hay que tenerlo muy en cuenta porque el pronóstico va a ser completamente diferente si yo tengo una paciente diabética pregestacional o una diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Entonces, la diabetes gestacional propiamente dicha se divide en estos dos subgrupos. La diabetes gestacional A1, que esta solamente se controla con dieta y sin medicamentos y la diabetes A2, que generalmente requiere una medicación para lograr el control metabólico. ¿Cuál medicación es esta? La insulina. La insulina es el único medicamento que ha demostrado un perfil de seguridad aceptable para ser usado durante el embarazo. No es la primera opción la metformina, no es la primera opción la gliblenclamida, porque esos medicamentos pueden producir efectos adversos en el bebé. Entonces, el medicamento de primer escoge siempre va a ser la insulina. Entonces, otra definición de diabetes gestacional es una tolerancia alterada a los carbohidratos que se diagnostica por primera vez durante la gestación, independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, del grado de trastorno metabólico o su persistencia una vez finalizado el embarazo. La diabetes manifiesta mujeres con hiperglicemia marcada en la primera visita prenatal. Es lo que les decía, glicemia en ayunas arriba de 126. Aquí es algo, aquí hay un, me voy a detener un poquito en esto, porque cuando yo diagnostico una paciente abajo de las 15 semanas, voy a utilizar los criterios tradicionales de la ADA. No voy a utilizar los criterios que más adelante les voy a decir para hacer diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Y cuáles van a ser los criterios tradicionales de la ADA? Glicemia en ayunas arriba de 126, le hago un test de tolerancia con 75 gramos de glucosa y a la segunda hora, si está arriba de 200, también me hace diagnóstico. Una glicemia al azar arriba de 200 o paciente que tenga los síntomas, signos y síntomas clásicos. Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia. Entonces, esa paciente, yo voy a utilizar esos criterios abajo de las 15 semanas. Arriba de las 15 semanas, ya les voy a explicar cuáles van a ser los criterios. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para que una paciente me desarrolle diabetes gestacional? Edad materna, mayor de 35 años. No sé si ustedes se han fijado, pero la mayoría de nuestras colegas médicos tienden a posponer la maternidad hasta que ya han terminado la mayoría de sus estudios. Entonces, nosotros, sobre todo en el ambiente médico, tenemos un montón de primigestas o pacientes embarazadas arriba de los 35 años. El sobrepeso u obesidad, antecedente de recién nacido con macrosomía. Cuando digo macrosomía, me refiero a un peso al nacer arriba de 4 mil gramos o que la mamá haya sido macrosómica cuando nació. Ese es un factor de riesgo importante. Diabetes mellitus en familiares de primer grado, la mamá, el papá, los hermanos. Y etnias de riesgo. Y nosotros, obviamente, nos encontramos dentro de las etnias de mayor riesgo para desarrollar diabetes gestacional. ¿Cómo voy a clasificar la diabetes en el embarazo? La puedo clasificar como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o, propiamente dicha, la diabetes gestacional. Entonces, ¿cuál va a ser la patogenia por la cual las pacientes van a desarrollar una diabetes durante el embarazo? Si yo tengo una paciente que tiene múltiples factores de riesgo, como los que ya mencionamos, y a eso yo le añado el embarazo, acordémonos que durante el embarazo hay un gran cambio hormonal. Hay prácticamente una inversión del perfil hormonal de la paciente y la paciente que ya tenga predisposición a desarrollar diabetes, obviamente la va a desarrollar si yo no la diagnostico a tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que me van a contribuir a que una paciente desarrolle diabetes? Hay un aumento en la producción de hormonas contrainsulínicas, lo que el feto busca es tener un mayor aporte de glucosa para él. Entonces, el embarazo es un estado de resistencia a la insulina. Todas las pacientes van a desarrollar resistencia a la insulina, en algún grado, pero las pacientes que desarrollan diabetes van a desarrollar una resistencia marcada a la insulina y esto se me va a traducir en una hiperglicemia. Resistencia a la insulina y captación periférica de glucosa alterada. Producción placentaria de enzimas que degradan la glucosa. Disminución de depósito de glucógeno. Aumento en la producción hepática de glucosa. Y todo esto me va a venir a traducir en hiperglicemia. ¿Y a dónde va a ir a parar toda la glucosa? Al bebé, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí es donde se va a desarrollar la macrosomía. ¿Qué implicaciones va a tener que una paciente tenga hiperglicemias? Si la hiperglicemia se presenta durante el primer trimestre, puede terminar en un aborto espontáneo, en una embriopatía por diabetes. Esto puede ser malformaciones congénitas mayores. Por ejemplo, la sirenomelia, que son los niños que tienen un síndrome de regresión caudal, que no tienen extremidades inferiores. Pueden haber alteraciones en el sistema cardiovascular. Eso es importante porque el primer sistema que se afecta en las pacientes diabéticas es el sistema cardiovascular, en los bebés. Ellos desarrollan hipertrofia del tabique interventricular. En el sistema nervioso central puede haber mielomeningocele, puede haber anencefalia. En el aparato geniturinario, en el aparato gastrointestinal, el aparato músculo-esquelético, que es el famoso síndrome de regresión caudal que les mencionaba. Y lo más temido por nosotros los obstetras y los perinatólogos es la muerte intrauterina en el segundo y tercer trimestre. Las pacientes con diabetes descompensada tienen un alto chance de que este bebé vaya a fallecer por una descompensación metabólica. Entonces, ¿cuál va a ser la incidencia de anomalías congénitas? Dependiendo del valor de hemoglobina glicosilada. Si la paciente tiene normoglicemia en el momento de la concepción, el porcentaje de anomalías congénitas es tan bajo como de un 3%. O sea, es el mismo riesgo de la población en general. Si la paciente tiene hiperglicemia en el momento de la concepción, miren, prácticamente se cuatriplica el riesgo de que el bebé puede tener una malformación congénita. Si la hemoglobina glicosilada está menor a 8.5 en el primer trimestre, estamos en un 3% de posibilidades de una malformación. Pero si la hemoglobina glicosilada está arriba del 8.5%, existe hasta un 22% de posibilidades de que este bebé vaya a presentar alguna malformación congénita. Entonces, ¿cuáles van a ser estas malformaciones congénitas que puede tener el bebé? Podemos tener macrosomía fetal y un feto grande para edad gestacional. La diferencia entre macrosomía y feto grande es que macrosomía, como ya les dije, es un peso al nacer arriba de 4.000 gramos y grande para edad gestacional significa un peso fetal estimado arriba del percentil 90 para la edad gestacional. Puede haber hipoglicemia neonatal, puede haber un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, puede haber alteración del metabolismo del calcio y del magnesio, policitemia, hiperinsulinemia fetal, distocia de hombros, con fractura de clavícula y parálisis del plexo brachial, trauma del parto, muerte intrauterina, obesidad en la infancia y en la adultez. Aquí tenemos un bebé que bien bonito se mira, bien gordito, bien rosadito y todo, pero este bebé muy probablemente hizo una taquipnea transitoria del recién nacido y este bebé muy probablemente en la vida adulta va a ser diabético, hipertenso y obeso. Así es que en nuestra cultura entre más gordo es el niño y las señoras, qué bonito el niño, qué gordo y los grandes rollos del niño en los brazos y en las piernas. Pero no, nosotros veámoslo desde el punto de vista, este bebé probablemente va a tener en la edad adulta problemas de metabolismo de la glucosa. Esto es un poquito de la fisiopatología de la macrosomía fetal. La insulina no puede atravesar la placenta, por lo tanto la insulina de la mamá no va a ir a actuar al nivel del bebé, pero la glucosa sí pasa libremente, es más, la placenta tiene un mecanismo de transporte activo que ayuda a que la glucosa pueda pasar al bebé. Entonces, esta hiperglicemia fetal lo que va a hacer es que por un efecto de osmosis va a aumentar la diuresis y es ahí donde viene el polidramnio, o sea, los aumentos del líquido amniótico. La hiperinsulinemia fetal va a ir a actuar a nivel del receptor IGF-1 y a nivel del receptor de insulina y en qué se va a traducir esto. En un aumento del peso y de los depósitos de grasa a nivel de la cintura escapular. Los niños macrosómicos, hijos de madres diabéticas, tienen la particularidad que aparte que son gordos, son bien anchos de hombros. Entonces, eso es lo que me va a hacer que este bebé durante el momento del parto pueda ser distocia de hombro y pueda fracturarse la clavícula. La hiperinsulinemia fetal me va a ir a alterar la función de los neumocitos tipo 2 que como sabemos son los que producen el factor surfactante que es el que se encarga de ser la expansión de los alveolos y por lo tanto para que el bebé no desarrolle distra respiratoria. Entonces, ¿cómo voy a hacer diagnóstico de una diabetes en el embarazo? Normalmente, cuando una paciente llega a ponerse en control antes de las 12 semanas, nosotros le dejamos una serie de exámenes, hemoglobina, glucosa en ayunas, VIH, RPR. Entonces, si yo tengo una glucosa en ayunas mayor de 126, tengo que ponerle ojo a esta paciente porque probablemente sea una diabetes manifiesta que no haya sido diagnosticada antes del embarazo. La hemoglobina glicosilada no es un examen que se deje de rutina, pero si por casualidad yo le dejo una y me sale arriba de 6.5, esto también me puede estar diciendo que hay una diabetes manifiesta y una glicemia al azar mayor de 200. Si ustedes se fijan, todos estos criterios son criterios para diagnosticar diabetes en una paciente no embarazada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar propiamente a las estrategias de diagnóstico de diabetes gestacional. Existen dos estrategias para diagnosticar diabetes en el embarazo. El momento en el cual se realiza es entre las 24 y entre las 28 semanas. No antes, no después. Este es el periodo en el cual yo debo de hacer esta estrategia. Esta estrategia de dos pasos es la que tradicionalmente nosotros hemos venido haciendo durante damos los controles prenatales. ¿En qué consiste el primer paso? Le hago el famoso test de O'Sullivan que consiste en administrar 50 gramos de glucosa y una hora después le tomo una muestra de sangre. Si este test de glucosa está arriba de 140 miligramos sobre decilitro o arriba de 130 en una paciente que tenga múltiples factores de riesgo, yo voy a considerar que este tamizaje está positivo. ¿Y qué es lo que sigue? Ahora el paso 2 es hacer una curva de tolerancia de 3 horas y aquí lo que se hace es que se da una carga de 100 gramos de glucosa y se toma sangre en ayunas una hora, dos horas y tres horas después. ¿Qué preparación debe de tener esta paciente cuando se va a realizar la curva de tolerancia de 3 horas? Esta sí requiere ayuno de 8 horas. Al contrario del test de O'Sullivan que este se puede realizar en cualquier momento del día. La paciente no debe tener dieta con restricción de carbohidratos. Esto pasa porque la mayoría de las pacientes cuando saben que se van a hacer una curva de tolerancia tres días antes empiezan a hacer dieta y eso no les va a servir de nada porque probablemente la curva va a salir negativa pero ellas después van a seguir con sus patrones normales de alimentación y por lo tanto va a desarrollar una diabetes. ¿Cuándo yo voy a considerar positiva una curva de tres horas cuando tenga al menos dos valores arriba del límite permitido? Entonces ¿cuáles son los valores que yo voy a buscar en esta curva? Hay uno menor de 95 primera hora menor de 180 segunda hora menor de 155 y tercera hora menor de 140. Si dos valores de la curva sobrepasan cualquiera de estos entonces yo ya la diagnostico como una diabetes gestacional ¿sí? Entonces la estrategia de dos pasos es un tedio Zulivan si este me sale arriba de 140 le hago la curva de tres horas y si en la curva de tres horas tengo dos valores arriba de esto entonces ya la diagnostico como una diabetes gestacional. Ahora vamos con la estrategia de un paso. La ventaja de la estrategia de un solo paso es de que esta en la misma consulta ustedes pueden hacer diagnóstico de diabetes gestacional porque ¿qué es lo que pasa con la estrategia de dos pasos? Si yo en la primera consulta le dejé los Zulivan la señora va a llegar cuatro o seis semanas después y si los Zulivan está positivo le voy a dejar una curva y va a llevar cuatro o seis semanas después entonces ahí yo ya perdí prácticamente diez semanas en las cuales yo podía haber iniciado tratamiento con esta paciente. Entonces ¿cuál es la ventaja de la estrategia de un paso? Primero esta requiere ayuno de ocho horas se administra una carga de glucosa de 75 gramos y se toman tres valores de glucosa una en ayunas una hora después y dos horas después ¿cómo voy a hacer diagnóstico de diabetes gestacional con una con una curva de un solo paso? Uno de estos tres valores puede estar alterado y yo ya hago diagnóstico de diabetes gestacional y ¿cuáles van a ser los valores que yo voy a tomar como corte? Hay unas 92 primera hora 180 y segunda hora 153 con uno de estos valores que me salga arriba de estos límites yo ya hago diagnóstico de diabetes gestacional y por lo tanto estoy en la obligación de iniciar tratamiento o de referirla si ese fuera el caso. Entonces ¿cuál va a ser los objetivos metabólicos que yo voy a perseguir en una paciente que yo ya diagnostiqué como diabética gestacional? Lo que yo busco es mantener una glucosa en ayunas abajo de 95 una glucosa en la primera hora abajo de 140 una glucosa dos horas poscomida abajo de 120 y una hemoglobina glicosilada abajo del 7% Entonces intrahospitalariamente por ejemplo cuando las pacientes entran para control metabólico se les toman glucosas en ayunas y dos horas después de comer pero cuando la paciente se maneja ambulatoria lo que ustedes le pueden recomendar es hay algunas pacientes que están bien educadas con el manejo de la diabetes y ellas solas se pinchan el dedito con el hemoglobocotés tienen hemoglobocos en su casa y ellas empiezan a hacer una bitácora de la glucosa durante toda la semana y eso me puede servir para ayudarle. Entonces ¿cuál va a ser el manejo de la diabetes gestacional? Primero cambios en el estilo de vida y segundo la insulina la insulina es el medicamento como ya les dije es la piedra angular del tratamiento de la diabetes entonces estos son los pilares del tratamiento de la diabetes la dieta el objetivo es mantener los niveles de glucosa normal prevención de cetosis y ganancia de peso adecuada además prevenir la hipoglicemia porque la idea no es hacer aguantar hambre a la embarazada sino que darle los requerimientos que el bebé y ella necesita la distribución de la dieta carbohidratos 40% grasas 40% y el ejercicio no hay evidencia en embarazadas a diferencia de no embarazadas lo que se recomienda es que la paciente camine 30 minutos después de cada comida para mejorar la absorción de los carbohidratos como ya les dije el tratamiento de primera línea es la insulina la metformina y la gliburide atraviesan la placenta y los datos sobre seguridad en el periodo postnatal y a largo paso son motivos de preocupación la insulina debe usarse para el control de la diabetes tipo 1 y también es el agente preferido para el control de la diabetes tipo 2 entonces consideraciones especiales en pacientes con diabéticas tipo 1 hay mayor riesgo de hipoglicemia en el primer trimestre de hecho la mayoría de pacientes con diabetes tipo 1 hay que suspender la insulina porque hacen hipoglicemia marcada es importante la educación sobre la prevención y el reconocimiento y el tratamiento de la hipoglicemia y obviamente las pacientes tipo 1 tienen un mayor riesgo de cetoacidosis diabética la diabetes tipo 2 a menudo se asocia con obesidad y suele requerir dosis mucho más altas de insulina hay mayor riesgo de hipertensión y otras comorbilidades es importante que a las pacientes que son diabéticas hay que hacer profilaxis para preeclampsia como se hace esto administrando aspirina entre las 12 y las 16 semanas la dosis puede ir entre 80 y 160 miligramos y esta debe de administrarse en la noche en este cuadro podemos ver la gran mayoría de malformaciones congénitas que están asociadas a la diabetes no vamos a entrar en detalle ya mencionamos algunas que son importantes y el tratamiento farmacológico ya para finalizar como ya les dije y les sigo haciendo hincapié en que la insulina es el medicamento de elección la dosis inicial va de 0.2 unidades por kilo día por ejemplo si una paciente pesa 70 kilos 70 por 0.2 son 14 unidades de insulina al día de esas dos tercios en la mañana un tercio en la noche puede utilizarse tanto las insulinas humanas como los análogos de acción rápida todas tienen un buen perfil de seguridad como ustedes ven la insulina regular es la que se encarga de hacer efecto durante los picos de hiperglicemia o sea después de cada comida y la insulina NPH es la que se encarga de mantener los niveles basales de insulina durante todo el día en caso de paciente diabética gestacional que tenga insulina los aumentos se deben de hacer después de 5 días que yo he aumentado la dosis si ahora le aumente la dosis no voy a citarla dos días después para ver si ha hecho efecto tengo que esperar por lo menos 5 días para que el cambio de dosis haga efecto el control obstétrico si es una paciente diabética gestacional sin insulina o sea gestacional a 1 los controles pueden ser como una paciente sin diabetes y puede llegar hasta las 40 semanas diferente es si es una diabética pregestacional o gestacional a 2 que a partir de las 36 semanas yo debo de empezar a hacerle NSTs y no pasar de las 37 o de las 38 semanas esto es en resumen 39 a 40 semanas si la paciente tiene un buen control o es diabética gestacional a 1 y si hay mal control metabólico o es diabética gestacional pregestacional las 37 semanas es el momento ideal para este inducir el parto y ya para finalizar en el posparto las pacientes se les debe de dejar una curva de tolerancia 6 horas posparto para determinar si esta paciente va a necesitar tratamiento después del embarazo o va a quedar diagnosticada como una diabetes tipo 2 y eso era todo lo que les traía gracias